La Baguala, canto cósmico, inconvencional, inaudito, de una enorme libertad. Yo creo que las grandes emociones musicales yo las tengo en la música ancestral. Creo que no hay música para mí más poderosa que esa. Cuando descubrí la Baguala salí a los gritos, a pedir cuentas, ¿por qué nadie me había contado que existía ese milagro? Estaba durmiendo y se pararon unas viejas Bagualeras con sus caballos a cantar esas ululantes Bagualas. Yo me desperté despavorida a una música y a un continente que a mi modo de ver estaba sumergido y que yo no conocía. Y al día siguiente salí a preguntar a todo el mundo qué eran esos cantos. Me dijeron, y vaya a las enramadas, ahí están los carnavales, ahí están las Bagualas, a escuchar a las viejas y los viejos cantores de acá. Todas estas maravillas, yo las largué desesperadamente a recopilarlas. Tenía la conciencia de que si no me apuraba, todo esto podía desaparecer sin dejar rastro. Y aquí en estas ruinas de Kirme habrán cantado tantos abuelos y de los calchaquíes, ¿no? Y sobre todo responde a ese enorme paisaje y a esa cultura de siglos que está en los tres continentes, África, Asia y América, y que es música de desiertos, de montañas y de selva. Y bueno, ahí está el cosmos, ahí está el infinito, ahí está el principio de las cosas. Es decir, son mundos que están dentro del misterio cósmico. Ahí hay un garce muy extraño del hombre con la naturaleza y brota esa música poderosísima. Y ahí fue el emburujo que me dura hasta el día de hoy. Descubrí un continente de la música ancestral, de esa música que puede tener siglos y milenios y que nunca se gasta y que nunca podrá ser reemplazada por nada. Yo soy una mujer marcada por los carnavales andinos y ellos han determinado mi vida. Frenando pasos la vida, naranja de orar. ¡Suscríbete al canal!